Vamos a recordar una edición de la revista Ola del año 1987, en la que, fijaos qué imagen más bonita, y bueno, es una mujer bella, la gran duquesa, pero fijaos, mira esta imagen, qué joven, qué guapa, qué llena de vida, y ya era su tercer hijo. El reportaje de la revista, lo decía, nos recibe en la intimidad del castillo, de su castillo de Fitchback, con sus hijos, con su esposo, para concederles una entrevista. Y es curioso porque, bueno, entrevista en exclusiva con la gran duquesa, dice la princesa que vino de Cuba, que es casi como el título, podría ser, por ejemplo, el título de una canción, el título de una película, y le daba un punto de exotismo a la figura de esta mujer. Fijaos la imagen con la que se ilustraba parte de este reportaje, la de la izquierda, con ese vestido como muy de otra época, ¿no? Pero, sin embargo, esa imagen está tomada en los castillos del Jardín de Luxemburgo. No que nadie piense que pertenece a la infancia de esta mujer, nacida en Cuba. Y a la derecha se la ve con sus tres primeros hijos, tiene cinco, en este caso ya tenía a su hijo Félix, a su hijo Guillermo, y al pequeñín, que es el que juega en sus brazos, que es ese príncipe del que ella ahora habla, Luis Javier. Y a esa edad, 31 años, ya tenía tres hijos. Ya tenía tres hijos, efectivamente. Tiene otros cinco más, tiene la princesa Alexandra y el príncipe, perdón, Sebastián, y, bueno, pues una familia numerosa y linda, y se casaron muy jóvenes, se conocieron, la pareja se conoció del gran duque Enrique y María Teresa, se conocieron estudiando en Ginebra. Ella es nacida en Cuba, en su infancia, su familia emigra a Estados Unidos, su padre es un gran empresario, y de Estados Unidos a Europa. Y en Ginebra es donde ella estaba estudiando Derecho y donde conoce al gran duque en la casa, bueno, en la universidad, por supuesto, pero en la casa de unos amigos españoles. Llama a tu operador de TV Paga y pide Hola TV.